Su reflexión es infaltable también en este año 2012. Buenos días, se dice ante todo. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra matrimonio? Pucha, pero este está siempre insistiendo con lo mismo, van a decir. No, 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 porque estos días estaba viendo yo televisión haciendo zapping, como se dice ahora, y entonces encuentro que hay dos muchachas, jóvenes todavía, que están presas, detenidas en la cárcel. Una de ellas tiene el papá, la mamá y los hermanos adentro también. Y bueno, y resulta que se enamoraron, las dos son lesbianas y se casaron. Entonces el que las casa, por civil, por supuesto, dice el matrimonio, ¿cómo matrimonio? ¿De qué matrimonio me están hablando? ¿De dónde viene la palabra matrimonio y patrimonio, de padre y madre? Viene del latín matrimonitum, que viene a significar algo así como de la madre, si se quiere. Ahí vienen los lentes, qué bueno. Calidad de madre, función de madre, relativo a la madre o cosas de la madre. Todo eso significa matrimonio. Su significado se entiende en oposición a patrimonium, del latín. Actualmente patrimonio, o lo del padre. El matrimonio venía a reafirmar el vínculo familiar, reproductivo y centrado en la mujer. La madre es la que pare y lleva lo relacionado con la reproducción. Fuente de matrimonio, que era lo económico, material y social, centrado en el hombre, el padre. Fíjense que Benito Mussolini, el conductor de Italia, en el tiempo de la última guerra, dijo, la molle es fata per parire. La mujer ha sido hecha para parir. No, 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 no. Fíjense que nosotros mismos tenemos una presidenta ahora, ¿no? En la mentalidad romana, la función social de la mujer, únicamente la de tener hijos, como decía Benito Mussolini, fundar el núcleo familiar, mientras que la del hombre era todo abierto al resto de la sociedad, política, económica y militar. Algo típico en la mayoría de las sociedades. Así las cosas de la madre eran el núcleo familiar y las cosas del padre eran todo lo demás de dimensión social. Las propiedades materiales, la cultura, las determinaciones sociales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco del matrimonio. Y de paso sería lindo decir, ¿cómo va nuestro matrimonio? Bueno, nos queremos como al principio, tal vez no como antes, no nos decimos tantas cosas, pero ¿cuánto tiempo hace que usted, señor, no le dice a su esposa que la quiere, que la encuentra linda? Y respectivamente también usted, señora, no se lo dice al marido. Vamos a dejarlo ahí. Hasta la próxima semana.